Un fatal accidente ocurrió la madrugada de este jueves en el kilómetro 14.5 de la carretera al Pacífico. Luis Carlos Sandoval Morales, de 23 años, perdió el control de su vehículo estrellándose contra un poste donde perdió la vida, mientras que su acompañante quedó gravemente herido. Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de socorro. A su llegada, bomberos voluntarios aún encontraron con vida al conductor y a su acompañante, este último identificado como Cristian Contreras, de 18 años. Contreras fue trasladado inmediatamente a la emergencia del Hospital Roosevelt, presentando fracturas en ambas piernas y serios golpes en la cabeza. Rescatistas trabajaron por varios minutos para sustraer del automóvil al conductor Sandoval Morales, pero este falleció al abordar la ambulancia. De acuerdo con la versión de la señora Liliana Morales, madre del fallecido, su hijo había salido con unos amigos a ver un partido de futbol sala y se dirigía de regreso a su casa ubicada en Residenciales Catalina, zona 6 de Villanueva, a menos de un kilómetro de donde ocurrió el percance. La Policía Municipal de Tránsito indicó que del fuerte impacto del automóvil dañó seriamente el poste, donde están instaladas tres cámaras de videovigilancia de la comuna, por lo que deberá ser sustituido debido a que puede caer. Fiscales del Ministerio Público creen que la causa del accidente fue la excesiva velocidad, ya que el vehículo presentaba modificaciones en el motor. Además, en la cinta asfáltica, no quedaron marcas de que el conductor intentara frenar, por lo que el impacto fue directo contra el poste. Noticiero Amatitlán, Primera Línea, en Noticias.